Música Pensando yo que yo empecé a pintar, no, como es de los 5 años. María Vicky de Derlé es una pintora que actualmente vive en el barrio Boston y cuenta que desde pequeña disfrutaba más dibujar que escribir. Sí, sí, y vea que limpio el pincel para que no me recargue pintura. Ella es de Zaragoza, Antioquia, por eso a través de sus cuadros recuerda su tierra y sus ríos. Que es precisamente, vea, barequeros, la vida de ellos es el oro y conseguir el oro. Su pasión por la pintura la trajo a Medellín. Recorrió varios sectores, pero se enamoró tanto de Boston que ya lleva 15 años viviendo en este barrio. Por lo que está muy cercano al centro. Y entonces yo camino, camino y me voy hasta por allá, como hasta el ferrocarril, donde están todas esas madereras. Entonces consigo la madera que necesito para hacer los bastidores. Yo muchas veces los, pues, casi siempre los hago yo misma. La gente del barrio es cercana a su obra, gracias a varias exposiciones que ha realizado en diversos lugares del sector y, por supuesto, recibe las invitaciones con mucha alegría. Yo estaba un día así tranquila acá y tenía hasta la puerta cerrada y me tocaron la puerta. Eran cinco muchachas de Confama, con una escarapela y todo, invitándome a hacer una exposición en el Parque Biblioteca León de Grey. María Vicky Derle ama su arte e incluso registra en fotografías algunos cuadros que ha hecho. Y pone a volar su creatividad en el taller que tiene en el barrio Boston, porque la vida de este barrio la inspira. ¡Suscríbete al canal!